La Punta Mitre es el lugar que hemos elegido para presentar este programa número 1191 de Simplemente Corrientes. Y como en los últimos días se conjugan temperaturas de primavera y de invierno, lo que llevo puesto es todavía colección Otoño-Invierno de ETAM que está en pleno proceso de liquidación. Me ha peinado con mucho cariño en el Centro Integral de Belleza María ID. Los anteojos son de estilos óptica y como siempre un especial agradecimiento a AB Accesorios. Empezamos a compartir imágenes desde el Teatro Oficial Juan de Vera de Corrientes. Con el propósito de revivir el esplendor de la época dorada del ballet, el Coliseo Mayor de la Provincia de Corrientes, el Teatro Oficial Juan de Vera, vistió sus mejores galas para recibir a la bailarina argentina Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Opera House de Londres. ¡Gracias! En la oportunidad, compartió escenario con los primeros bailarines del Teatro Colón de Buenos Aires y con solistas del Teatro Argentino de La Plata. ¡Gracias! ¡Gracias! A lo largo de todo este programa, disfrutaremos de los momentos principales de este espectáculo que llevó el nombre de Marianela Núñez, 20 años en el Royal Opera House. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!